En medio de la desesperación de muchos por conseguir la vacuna contra el coronavirus, hay otros que se aprovechan de la necesidad y tratan de hacer dinero. Las siguientes son las estafas más comunes, sus riesgos y cómo prevenirlas. Hola, soy Andrea Zambucetti, corresponsal del equipo de Aquí Ahora, y esta es mi tarjeta de vacunación contra el COVID. Primera dosis dada, segunda dosis dada, y también tengo esta otra tarjeta que es de la Organización Mundial de la Salud y que certifica lo mismo. El único detalle es que yo jamás me vacuné. Echa la ley, echa la trampa. Y con la vacuna del COVID se han registrado engaños de todo tipo y hasta la fecha, según el gobierno federal, se han reportado más de 200.000 quejas de fraude. Los estafadores tratan de conseguir información a través de llamadas telefónicas, textos, están utilizando las redes sociales, en ocasiones van a las casas, se hacen pasar por empleados gubernamentales y estafaron. Aparecieron en el mercado ilegal todo tipo de ofertas y hasta hubo arrestos, como el de Joshua Colón, un paramédico de la Florida, acusado por la supuesta desaparición de dosis de las vacunas. En Houston, Texas, María Mercado se registró en ocho sitios diferentes para obtener la vacuna. Pues yo tuve un accidente de coche aproximadamente 18 años atrás, donde me fracturé dos vértebras y a raíz de eso, pues quedé en una silla de ruedas. Eso me pasó en México. Su afán de conseguir la vacuna no es solo por su condición, sino también por la de su esposo, José. Lamentablemente tiene problemas del corazón, pues obviamente entra en este grupo de personas vulnerables que necesita ponerse la vacuna inmediatamente. Y sí, tengo una bebita de cuatro años y pues estamos tratando de cuidarlo lo más que podemos. La señora Mercado fue inscrita en una lista de espera y no tuvo novedades hasta hace unos días. Recibí una llamada de un número privado, pues que si yo estaba interesada por la vacuna y pues obviamente salté de alegría y pues dije que sí la quería. Al otro lado de la línea tenían todos sus datos. Mi nombre, mi teléfono, mi dirección. Ellos sabían que yo tenía una discapacidad y también sabían la condición médica de mi esposo. Y cuando creía que ya había conseguido un turno para vacunarse, le llamó la atención lo que le pidieron. Me estaban pidiendo dinero para poder brincarme hacia adelante. Quedaron en volverla a llamar. La venta de certificados de vacunación es otra estafa. Su información no la publiqué por las redes sociales. De hecho, nosotros compramos por internet a 5 y 7 dólares certificados que llegaron por correo a domicilio para completar con datos genéricos. Y aunque tengan mi nombre y mi apellido, son falsos e ilegales. La vacuna, las citas y definitivamente la tarjeta no está en venta. Al cabo de unos días, María recibió una segunda llamada en la que le pedía que debía pagar por la vacuna. Yo tendría que dar mi seguro social y ellos me iban a indicar a dónde tenía que ser el pago. En ese momento, María cambió de parecer. En las noticias siempre te comentan que la vacuna es gratis. Me dio mucho miedo de exponer a mi esposo qué tal y que no sea la vacuna y qué tal que le estén inyectando algo que no es. Lo pensé bien y dije que no quería mejor. Ella dice que no se arrepiente. Y por ahora sigue esperando las vacunas que tanto necesita su familia.